de forma de defender la patria dominicana porque yo digo que me interesa a mí lo que diga claudio yo sé tiene un tweet y al momento están en todos los medios de las redes sociales están publicándolo entonces usted se queja como dominicano de lo que está pasando en la república dominicana con la problemática dominico haitiana con el problema de los haitianos y eso no sale en ningún medio de república dominicana pero cualquier declaración que de un haitiano salen en todos los medios de comunicación o sea que los medios de comunicación obviamente no están dando la espalda al pueblo dominicano porque o sea nosotros no merecemos eso el pueblo dominicano no no merecemos ese tipo de comportamiento de nuestra propia prensa nacional de qué o bien cuál es su responsabilidad su responsabilidad es el pueblo dominicano no es el pueblo haitiano porque ustedes ni siquiera escriben en creor se describen en español ustedes cualquier comentario que haga un nacionalista ustedes lo único que saben decirle los ultranacionalistas los ultranacionalistas porque los celófobos los racistas porque esa es la forma de cómo debilitar cualquier cosa que nosotros podamos hacer en defensa de nuestra patria dominicana ahí están los locos nacionalistas bueno yo espero que el día pronto que se arme algo ustedes desean que salgan a defender la patria que la salgan a defender con mayoría al día con valentía porque porque yo digo algo un ejemplo nosotros nosotros no podemos miren este miren esto no es relajando que está ustedes creen que es posible no es la primera vez que pasa le voy a hacer un compartir de de pantalla fíjense aquí señores de fe el itin diario no es la primera vez que el itin diario un ejemplo hace portada que en nada en nada ayuda a el pueblo dominicano entonces lo que decimos por aquí titulares del itin diario son promoviendo la violencia haitiana en república dominicana porque es es irresponsable que usted como un medio de comunicación de importancia de tanta importancia en la sociedad dominicana usted está tirando este tipo de publicaciones que atentan contra la seguridad propia del pueblo dominicano en primera plana dicen piden a los haitianos almacen de machete pero nada más falta que lo pongan en creor oye nada más falta que lo pongan en creor pónganlo en creor ya no es la primera vez ya se le ha convertido en algo normal al itin diario hacer este tipo de publicaciones que afecta la sensibilidad del pueblo dominicano o acaso ustedes no son dominicanos o acaso ustedes obviamente obedeciendo a su dueño juan visini se han convertido también en dueños en enemigos de la patria dominicana porque es claro que lo que ustedes están pidiendo de ahí es anunciar que porque en aquí dijo uno el apellido de salines que se armen que va a comerse una revolución pero y la revolución contra quién es contra ellos mismos será porque una revolución tú tienes a menos que a menos que no sea una revolución civil entre ellos mismos pero hace años que eso comenzó pero cuando este individuo viene y se destapa con ese tipo de pronunciamiento la revolución obviamente tiene un nombre república dominicana entonces yo no tengo que ser un intelectual para yo darme cuenta que este tipo de publicación del listín diario afecta a la seguridad del pueblo dominicano exactamente entonces donde están los intelectuales de república dominicana que no le dicen no, pero espérense ustedes se pasaron eso no puede ser que ustedes estén a cada rato tirando titulares de primera plana promoviendo la violencia de haitiano en república dominicana porque eso es lo que ustedes están haciendo si alguien me diga alguien me puede decirme por aquí dice yo no veo noticias dice yo no veo noticias dice por aquí están comprando y se arman ni ellos se salvarán dice buenas noches que viene dice por aquí buenas noches con respeto a Haití república dominicana el objetivo estratégico de Estados Unidos es general un clima de inseguridad proponer producir una estampida de haitianos hacia república dominicana eso se sabe pero lo sabemos los mandos de esto es ver un diario como el itin diario eh dígame que estamos esperando cuál es el destino final de esto nadie no quiere defender al pueblo dominicano y después dicen que son dominicanos que son genuinamente dominicano son dominicanos de palabras pero no de hechos ninguno oye 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 dice eh cristian es que no van a salir a decir nada porque todos hoy están cogiendo euros claro mucho dinero pero que no es así coño lo coño eh 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 se pasan se pasan y hasta Dios se da cuenta que lo que están haciendo está mal está mal ustedes ustedes se están jugando se están jugando y están poniendo en riego mi vida como dominicano tu vida la que eh tú que me estás viendo en este momento la de tu familia y de todo aquel que en este momento esté viviendo en la república dominicana dominicana ¿por qué? porque la irresponsabilidad del litindario publica piden a los haitianos armarse de machete oye periódico un periódico el periódico de la familia dominicana el litindario con más de un siglo eh eh rodando y pone esta irresponsabilidad no la libertad de prensa tiene un límite aquí hablamos de seguridad pública la seguridad la soberanía de la república dominicana y no es la primera y no es la primera vez que lo hacen entonces declárense enemigos de la república dominicana para nosotros saber cómo nosotros lo vamos a tratar ustedes porque estamos hartos estamos hartos de tener que de tener tanto frente de enemigos en contra de la pobre república dominicana nos odian nos odian no nos quieren en nuestra propia tierra dominicana y da pena y vergüenza que los que supuestamente están llamados a defender la patria de Duarte Sánchez y Mella son los que están promoviendo la violencia en contra de nuestro inofensivo pueblo dominicano es como dice Federico que la república dominicana es el único país del mundo que no impone soberanía y es verdad Haití Haití que es uno de los países más pobres del hemisferio para tú entrar a Haití tú tienes que tener muchas cosas muchas condiciones tienes que tener dinero efectivo para saber si tú vas a comprar si tú vas a hacer esto como todos los países cuando tú vas de vacaciones de algo pagas una visa turista pagas lo que sea no me cambia el tema por el amor de Dios no me cambia el tema por el amor de Dios siempre estamos defendiendo a todo el mundo en el propio país ok no cambiemos el tema estamos hablando del listín diario la falta de tacto del listín diario es imperdonable es intolerable es intolerable no se debe de aceptar este tipo de publicación en estos momentos en República Dominicana pero tú sabes que todo el tiempo Dominicana se ha prestado a la prensa no a defender a la República Dominicana sino a hundirla con esos con todos esos titulares que ellos ponen en una prensa tan leída como el listín diario y que nosotros los dominicanos fuimos los que subimos entonces son unos malditos traidores también y yo creo que ya es hora de que nosotros comencemos a hacerle piquete y hacerle otro tipo de denuncias también oye 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 piquete de qué piquete de qué es hora de tomar espérate espérate piquete de qué es hora de que cojamos vergüenza que tengamos dignidad el pueblo dominicano si usted llega a Estados Unidos y en un medio de comunicación usted habla mal de la de la comunidad afroamericana usted tiene problemas inmediatamente porque ellos tienen dignidad se hacen que se respete pero usted como dominicano usted ve una publicación en el itin diario vendiendo un producto y usted es la primera que va de alcahuete a comprárselo y a promocionarlo coja el teléfono y llame mire usted usted está anunciando en el itin diario de estudiantes mire yo no se lo voy a comprar por esto por esto y por esto y listo y cuando usted el pueblo le haga ese tipo de boicot no es piquete boicot ellos ellos sabrán cómo van a respetar al pueblo dominicano es que mientras el pueblo no se dé a respetar ninguna prensa lo va a respetar ni el gobierno siquiera lo va a respetar tú lo ves lo que dice lo que dice el gobierno bla 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 y no hace nada nada yo no creo en nada de lo que dice el gobierno y en nada de lo que dice es la presa de nosotros son presas pagadas bocinas del estado bocina del gobierno y bocina de los de los organismos internacionales de la ONU de la OEA que cobran su dinero para callar lo que pasa en realidad en la república dominicana y eso es increíble nosotros tenemos que despertar al pueblo seguir despertando al pueblo tenemos que seguir no nos podemos cansar porque esto nosotros lo comenzamos a septiembre y nos decíamos locos sin embargo logramos despertar el entusiasmo y el sentir patriota de los dominicanos y tenemos que seguir no podemos desmayar no podemos parar y como decía Jan Alain caiga quien caiga y no voy a no me voy a cansar de repetir esa palabrita que nos gusta para este tema bueno ya vamos a cambiar de tema en la noche de hoy bueno seguimos con el desarrollo de este subprograma de noche con Manny tengo que aprovechar en estos momentos para darle la gracia a un grupo de empresarios que me dieron una invitación a la ciudad de que a la ciudad a la isla Saona Jackie Travel que obviamente me dieron le agradezco sí porque ahorita vienen de una vez los 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 haters los chismosos los haters los que no tienen ni mierda ni idea de 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 cómo son las cosas a decir a decir mira cómo vive eh porque hay una vez mira cómo vive como un príncipe no 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 ¡Suscríbete!